Qué bueno que se quedaron con nosotros, los invitamos a la última interlínea de 2014. Están conmigo Denisse Hernández, gracias Denisse, Fernando Velázquez, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Y Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos. Va a ser poco el tiempo para todo lo que tenemos que comentar, pero empezamos rápidamente. Yo creo que en los últimos días y horas particularmente ha quedado en claro cómo tenemos a un gobernador, Miguel Márquez, que por un lado tiene un discurso muy ortodoxo en cuanto a la ética y los valores y por otro lado actitudes muy pragmáticas para resolver problemas políticos y quedaron en evidencia sobre todo en las últimas dos sesiones del Congreso donde se apuraron muchos asuntos, presupuesto, designaciones de consejeros, leyes específicas como la del migrante, etc. No sé si les parece que esto es un buen marco para analizar un poco. Bueno, pues cómo concluye Miguel Márquez 2014. 2014, perdón. Bueno, tenemos un gobernador que sí es muy dado al discurso, le apuesta mucho a la capacidad, yo no diría histriónica, pero sí a su personalidad de... Buen muchacho. No lo digo en sentido peyorativo, pero en una imagen como de ranchero, de echado para adelante, como queriendo ser muy franco, muy fresco, vamos, esa capacidad, pero realmente la operación política nos indica otra cosa. Nos indica un gobernador que en la práctica no ha logrado todavía llevar esa capacidad democrática de apertura. Las designaciones del Consejo del Migrante, la propuesta que hizo finalmente de una burócrata para que integrara el Consejo del IASIP, pues nos indica en otras disposiciones. El ansia que tuvo al final para poder aprobar modificaciones en la ley para salvar este asunto de las 13 recomendaciones del Consejo para Prevenir la Violencia contra la Mujer, pues bueno, también nos indica esa apurada gestión y que al final no logra resolver nada, ¿no? Son finalmente pasos reactivos dentro de la marcha política que le está premiando, pero también lo que hace es de alguna manera confirmar, ya en el sentido de los Consejos Ciudadanos, que se supone que se hicieron para ser más abierto y democrática la administración estatal y que ha esto aterrizado finalmente en los municipios y debería de permear en todos, pues confirma aquella afirmación del Catedrático del CIDE de encapsular los Consejos Ciudadanos. Eso no amerita un gobierno transparente ni más democrático. De Merino, Mauricio Merino. Así es, Mauricio Merino, que finalmente eso lo publicaron en una entrevista en un medio local y fue muy elocuente en esta afirmación porque es lo que está haciendo Miguel Márquez, encapsular finalmente los Consejos Ciudadanos, encapsularlos a su antojo en una práctica mucho más arcaica de lo que se pudiera esperar en un gobierno ya del siglo XXI. Sí, el tema de los Consejos Ciudadanos, digamos que eso no es propio solamente de Márquez, es una práctica que ocurre en los municipios, lo vemos en León, lo vemos en Agapato, en Salamanca, que son Consejos Ciudadanos hechos a modo meramente, quienes realmente, primero tienen la mayoría un carácter consultivo, que no más prácticamente para legitimar las decisiones que se toman, y segundo, que están a contentillo de lo que digan las autoridades o reciben simplemente indicaciones. Pero el problema no solamente, yo pasaría a algo un poquito más relevante, digo, no estoy diciendo que no es importante, pero por ejemplo el tema del IACIP con la designación de Ducoin como consejera de este órgano que garantiza o debe de garantizar el ejercicio del derecho al acceso de información de una manera plena, bien vigilada, bien sustentada, con una persona que está muy vinculada con el gobernador Miguel Márquez y que además es esposa del presidente del IEJ, Mauricio Guzmán Yáñez. Creo que pese a todas las críticas que derivó cuando fue presentada en esta terna, Miguel Márquez simplemente fue ciego, no quiso escuchar, no quiso ver, y al final terminó con la mayoría del PAN aprobando este nombramiento. Y la del PRI. Y una vez más demostrando que le importa un bledo lo que diga la ciudadanía, simplemente hay que cumplir con ciertos trotos. Yo creo que aquí lo importante también es, está jugando a ser pantalla, o sea, está jugando a ser el gobierno ciudadano. La simulación. Sí, exactamente. No obstante, él sigue cuidando el tener control sobre todas las aristas de su gobierno, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en la designación, sí, del IASIP, lo vimos también ayer en la designación del presidente del Consejo del Migrante, Salvador Pedrosa, ¿no? Salvador Pedrosa, ¿quién es? Ayer investigando nos dimos cuenta de que es un panista, ¿no? Él dice, soy panista desde 1988, soy presidente del PAN en Chicago, ¿no? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta, habrá que descubrir ahora si lo que está intentando es hacer un pago de algún favor para el Partido Acción Nacional, o simplemente… Prepararse para la elección. Exactamente. O simplemente tener ahora a alguien de su lado para… Pues para lo que viene en 2015. ¿A un año electoral? Exactamente, que justamente Márquez decía, hay más de… ayer decía, hay un millón de guanajuatenses viviendo en la Unión Americana, habrá que saber cuántos de ese millón votan, pero pues así sean 500 votos, ninguno es despreciable, ¿no? Y quizás no es tanto el tema de los votos, sino la orientación de los programas 3x1, porque también se pueden orientar a comunidades que les respondan votando en Guanajuato, más que el voto que se da en el extranjero. Exactamente, ¿ele entró en el premio aquí? Pues yo creo que ni transparente, ni demócrata, ni tan honesto como lo dice el discurso, ¿no? Miguel Márquez está metido ahí en estas contradicciones. A menudo los políticos tienen que ser pragmáticos. El tema es qué discurso usas para justificar las cosas y aquí cada vez más lo que se está anotando es un divorcio entre el discurso que es enfático, el del buen muchacho y lo que tiene que hacer para conseguir las metas políticas que se plantea. Y como tiene una gran falta de operadores políticos, él personalmente tiene que meterse muchas veces a operar y esto se pone más en evidencia, ¿no? Por ejemplo, con una buena operación política en el Instituto del Migrante, yo creo que no hubiera sido difícil lograr una cierta unidad, un cierto consenso en torno a lo que él quería, incluso Pedrosa, que no es mal visto, Ángel Calderón hace rato me dice, lo respeto mucho como migrante, ¿no? ¿Por qué se generaron estas inconformidades que vinieron a ensombrecer totalmente el relevo por falta de operación política? Y no toda la tendría que hacer él, pero si Luis Vargas lo dejan y hace lo que quiere y luego Márquez lo válida, pues está cometiendo estos errores y poniéndose en evidencia. Es que considero que no hay mucha cohesión entre el gobierno del Estado y Luis Vargas. ¿Cohesión entre el gobierno del Estado y Luis Vargas? Sí. A ver, explícame eso. No hay… Luis Vargas hace lo que quiere. Podría ser. O sea, por ejemplo, ayer le cuestioné al gobernador en dos o tres ocasiones que era lo que opinaba respecto a la gestión de Luis Vargas y en todas las veces que me contestó fue bastante evasivo, ¿no? Y al final lo que comenta es, creo que podría hacer mejor su trabajo. Entonces, creo que el trabajo de Luis Vargas ni siquiera ha sido satisfactorio para el gobernador. Ya dejemos… Sin dejarlos de lado, pues sí mencionándolo. Pero por algo justamente igual. Exacto. Sí hay que mencionar que ni para el gobernador ni para los líderes migrantes el trabajo de Luis Vargas ha sido satisfactorio. Para los propios trabajadores del instituto. Por lo que mencionaba hace un momento, Ángel Carlos. Bueno, y el caso de YACIP, para mencionarlo, llaman la atención los 30 votos con los que se elige Ángeles Ducoi. Necesitaban nada más 24. Sí. Logró seis más. ¿Cómo se lograron estos votos? Bueno, pues ya estoy investigando un poco. Resulta que el préstamo que se prometió para resolverse en enero para Guanajuato Capital, Ayuntamiento Priista, fue usado como moneda de cambio. O sea, la mayoría panista que había dicho que no iba a autorizar ningún crédito para los municipios, va a autorizar el crédito de Guanajuato, lo veremos en enero, a cambio del voto que le dieron a Ángeles Ducoi, una parte de los priistas, porque hubo una parte que no se lo dieron. En primera instancia parece ser que se quiso canjear el crédito para Guanajuato por tres cosas. El voto para la consejera Ángeles Ducoi, el voto a favor de la ley Anticasinos y también el tema de la auditoría en Proyecto Escudo. Finalmente eso motivó una rebelión en el grupo Priista que dijo, bueno, estamos dando demasiadas cosas por una sola, ¿no? Y el PAN, viéndose aquí una evidencia de las prioridades, dijo, bueno, si es una sola, es el voto por Ángeles Ducoi. Entonces, Jorge Videgaray ahí, que al que no le importa la transparencia en absoluto, dijo, adelante, ¿no? Esto motivó la subida a tribuna de Yulma Rocha en un discurso donde no solamente se abstuvo de votar, sino que también comentó críticamente la elección. Lo que más llama la atención en el tema de que sea esposa de Mauricio Yáñez, bueno, no es en detrimento de Ángeles Ducoi, es en detrimento de Mauricio Yáñez, que se ve como un instrumento de cooptación desde el Ejecutivo a un órgano autónomo que le fue arrebatado a Guanajuato por parte de la nueva legislación electoral y puesto en manos del INE, donde llegan consejeros que ellos consideran que ya no pueden, pues no sé, tener el ascendiente o la interlocución que podían tener antes y entonces tratan de recuperar algún tipo de ventaja con esto. Y en general se observa que tanto por el PRI como por el PAN, el nuevo consejo del INE en Guanajuato, pues es un órgano que está bastante cuestionada su autonomía, ¿no? Bueno, y lo que... Y el gobernador contribuye a eso nada más para terminar, cosa que no debería de ser. Es que ese es el asunto. Márquez no solamente está influyendo en lo que es la preparación política y para de cara a las elecciones en su propio partido, ¿no? Proponiendo y activamente interviniendo en el proceso de designación de los candidatos y, bueno, poniendo en picota a la dirigencia tal del PAN. Pero también en esta parte otra que es la formalidad más sensible, porque estamos hablando del órgano que finalmente es el árbitro del proceso electoral constitucional, digamos que influye en la acción nacional. Bueno, finalmente ellos sabrán cómo rescatan o salvan esa parte de la intervención de su propio gobernador. Pero que esta operación ya permé en el árbitro electoral, en el presidente del consejo del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, ya vuelve a un gobernador mucho más arcaico de lo que se pudiera imaginar uno. Porque finalmente son unas prácticas políticas que no provienen de este gobierno, provienen ya de una cultura política que fue heredada del priismo, ¿no? De ese priismo prácticamente totalitario, digamos, en los órganos tanto de los consejos ciudadanos, de los órganos autónomos que finalmente ellos crean. Esta creación y la integración de los consejos de participación ciudadana se fueron creados a contentillo del gobierno en turno. Bueno, Miguel Márquez lo que está haciendo es confirmar esa cultura política. O sea, para resumir así rápidamente, su discurso es de demócrata y sus actitudes son de autócrata, ¿no? Sí. Y nada más quisiera poner una puntualización en cuestión de los consejos ciudadanos, porque finalmente es un discurso que él tuvo. Él prometió bastantes consejos ciudadanos, tantos como fueran posibles, para democratizar las decisiones de gobierno. Y muchos de esos consejos fueron finalmente a contentillo. El primero fue el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad Ciudadana, que conformó en esta administración, dio luz verde completa al programa Escudo. No permeó finalmente la polémica ciudadana o la polémica... Salvo un consejero, Ivánomar Plasencia. Ah, exactamente. Que luego de eso ya no forma parte del consejo. Exactamente. Ese es un ejemplo. Y precisamente eso es lo que está sucediendo. Aquellos consejos que él logró colocar con gente a modo, y en este caso yo creo que de mí no me va a dejar mentir el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia contra la Mujer, fue completamente a contentillo del gobernador. No hubo un solo elemento. Bueno, es lo que dijo Mauricio Merino. Dijo, los consejos ciudadanos no son garantía de participación ciudadana. La garantía de participación ciudadana es la transparencia. Y el único consejo... Y nada más para terminar mi punto. Los consejos son manipulables. Nada más para terminar mi punto. El único consejo con gente independiente, autónoma en sus decisiones, era la del Instituto del Migrante. Y está desmembrada en este momento. Y a esta hora colocada una con el mismo esquema de participación. Una precisión nada más. Era mitad y mitad. Porque de lo que se quejan los migrantes es que a lo largo de estos dos años, la parte que eran funcionarios, nunca los dejaron tomar decisiones. Coparon todo, ¿no? Entonces, la parte que eran migrantes, ni siquiera tenía mayoría en ese consejo. Y además de eso, no les gustó. O sea, no les gustó que aunque no pudieran tomar decisiones, se inconformaran porque no pudieran tomar decisiones. Ahora ponen a un consejo a modo que va a seguir siendo de adorno y las decisiones las siguen tomando los funcionarios, los representantes de Usabiaga, de Héctor Jaime, etcétera, ¿no? Del DIFE. Creo que también es importante hacer mención que esta situación no es exclusiva del gobierno estatal, ¿no? Ya en otras ocasiones lo hemos platicado aquí en la mesa también, como también, por ejemplo, en el gobierno municipal tenemos casos de consejos que se generan a modo para favorecer, para legitimar las decisiones de la cabeza de ese poder, ¿no? Entonces, seguimos viendo, insisto, no solo en el gobierno del Estado, sino en los distintos niveles de gobierno, esta simulación, ¿no? Sería no te dejamos hablar. No, en el mismo sentido, así como no solamente es en el gobierno del Estado y es en los municipios, tampoco creo que se puede centralizar en la figura de Márquez. Creo que Márquez simplemente es una persona que obedece a corrientes que hay dentro del Partido de Acción Nacional, que cada trienio y cada sexenio demuestra que está cada vez más lejos de la ciudadanía en el que fue su origen y cada vez más cerca a los partidos añejos, como es el PRI, ¿no? Pero yo les marcaría una diferencia. Bárbara Oteo no formó consejos. Tomó los que ya estaban creados por el PAN como una medicina que se tenía que tomar. Y lo único que hizo fue tratar de meter ahí gente que no le diera lata, ¿no? No, Márquez no, Márquez llega y forma los consejos que no existían en el Estado y lo propone como una alternativa de participación. Por eso es más grave el pecado de Márquez. No, bueno, y eso parte con la victoria. Porque es más simulador, ¿no? Yo no he escuchado a Bárbara Oteo presumir de que la participación ciudadana es mucha a través de los consejos. Se los tiene que soplar y trato de meter a sus cuates ahí, punto, y no hace propaganda con eso. Márquez hizo muchísima propaganda con los temas de transparencia y con los temas de participación. Y muy rápido, bueno, ahora me queda claro que nunca tuvo la intención más que de simularlo, ¿no? Definitivamente. Bueno, pero volvemos a lo mismo que decía Fernando, ¿no? El asunto de también hay que hacer favores dentro del partido, ¿no? O sea... Márquez está finalmente ante crear su propio coto de poder. Finalmente, marcar su peso específico dentro de su propio partido. O bien, maicear, como se dice comúnmente, a cada uno para mantenerlos tranquilos. Pero una estrategia que... No le ha funcionado muy bien porque finalmente está... Y lo vemos con los grupos de ultraderecha que antes eran dominantes de la Nación Nacional. Y la propia toma para la designación de los candidatos, digo, tomando en cuenta que ya se viene el año electoral. Vamos a pasar a ese tema, ¿no? Ya que entras de candidatos. Pero sí quisiera hacer un corte, pero creo que sí duramos algo en este primer tramo. Para separarlo por cuestiones de producción. Hacemos un corte, Juan, por favor.